¿Cómo he podido al vecino olvidar con las muestras que nos da de su buena vecindad? Pues mira lo que te digo, no me pases de asimar. Pero si no va a ser tan malo estar bajo mi bandera para que veas cristiano beneficios en la entrega, le prometo al pueblo de Henda, ¡jubilarse a los sesenta! ¡No me tiras! ¡Por favor! ¡Cállate lo que tiras! Pero tú ves cómo está la gente y el cabrón que lleva. ¡Que se ven de abuelitos trabajando en la cadena! Mientras a hijos y a nietos los mantienen de reserva a ver si les pega el yuyu y el puerto de la perencia. Dices eso porque escuchas sólo lo malo en la tele. ¿No has oído al presidente decir que los buenos vuelven en el último semestre del primer tercio del siglo, dos mil chupas y dos veinte? ¿Será el mismo presidente que hace un año dijo que era Severiano con los tres verdes? No, pero fue que se dio. Al ver una hojita salir de toda la mala uva que llevaba la página. Pero ahora ya está claro. Y ahora dice que sí. Que el trabajo y la alusión lo tenemos casi ahí. Ahí, ahí lo que tienes es que si vas a la esquina puedes echar la voto, la bono, la del gordo y la primitiva. No me quieras convencer que no llevo el mismo aquí. Que la gente primero piensa en yo y después en mí. Le voy a dar una muestra de que eso no es así. Y si no, acuérdate del concierto de Haití. Que los músicos corriendo quisieron contribuir, aunque algún rey todavía mareado de repetir, con la banda, la fanfarriga y la cueva marroquí. No, si al final resultará que la industria alternativa va a ser salir por ahí a tocar la chalaquita. Porque aquí, con la crisis y lo mal que está la gente, el trabajo más buscado al final va a ser el de hacerse insolvente. Espérate, pero un mareo no puede llegar de repente. Mírame, se lo he dicho, justo antes de empezar, que si a grito pena o iba soltando, que a bocatas de chorizo no se viera la trimpada. Ya estoy ahí. Aquí vuelve, ya despierta, pues me voy a seguir viendo el partido de la sexta. Chico, me ha pasado una cosa y no me las he explicado. Que en este momento he tenido un flash forward. Así que dentro de seis meses, este vuelo estará normal. Y carmelito donde se vende, todas las casas tendrán. Así que, Cristiano, si mis preventas te obstinas en rechazar, no me deja el mal remedio que me trates a cambiar. A esperar que se venda o se alquile este lugar. Si estuviera aquí el complejo, en el acto te diría de su huelta tan querida. Ni se vende ni se alquila, ni se traspasa o se compra, sino que está decidida a superar este bache de crisis y de fatiga para proseguir su ruta de industriosa y de activa. Por lo menos hasta junio, cuando nos suban el IVA. Llegáis muchos años con la IVA cantilera, pero el que creo que con este ha habido llegado ya a la meta. El calzado se va a ir como se fue la peseta. No te lo prestueso ni borracho de juleba. La gente ya ha enseñado de la pasta que está hecha, que ahora mismo no me acuerdo, pero de gallo no era. Y aguantará lo que le echen hasta ver mejores fechas. Pero agrandará su pueblo y hará brillar nuestras fiestas. Y además para que vean que así la gente lo piensa, nos vamos a ir a los susas, aunque sean terceras, para que no nos lo cuenten, ver de mano primera, desfilar a la fanfarrera y a su frente a Micaela, dejando muy alta elta mientras Orlando babea. Y mira por donde a eso, si quieres pueden venir, que nos hacen un descuento si somos 32.000. Eso ya es otro calentar mejor que en Eurovisión. Que lo mismo la invasión también puede esperar. Que en este mundo de Ikea, Carrefour y Mediamar, no me puedo esperar de una oferta a lograr. Así que me voy contigo. Pero luego regresar, renovamos el asunto del castillo conquistado. Pues el acuerdo está hecho y el acuerdo se ha logrado. Que esto sirva como ejemplo a todos los diputados, de Rajoy a Zapatero, del catalán hasta el basco, que en esta pequeña calle sin dudar se ha demostrado cómo dos pueblos si quieren pueden conseguir un pacto donde al no perder ninguno, todos salimos ganando. Y eso ahí os lo dejamos. Para el que quiera entender, que ya es hora de pegarle a esta función el té. No sin antes daros gracias por oír con interés y de dejar un mensaje en nombre de este plantel. Aquí está el plantel. Nos sentimos orgullosos de ser el dancer de a pie. Y pensar en nuestro pueblo un día sí y el otro también. Y por eso hacemos esto, lo que solo quiere ser una inyección de moral y de optimismo a granel que se llama la Embajada de la calle del Marqués. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!